Para iniciar el maquillaje, debemos neutralizar la tonalidad oscura de nuestras ojeras con la ayuda de un corrector de subtono naranja. Dependiendo de la tonalidad de mis ojeras, voy a escoger un corrector más claro o uno más oscuro. Utilizando un pincel lengua de gato, distribuye el producto en toda la zona del contorno de ojos, procurando aplicar suficiente cantidad para cubrir las ojeras. Dejamos reposar el producto durante 3 segundos y con la ayuda de una brocha kabuki para base, difumina solo los bordes del corrector naranja. Prueba la base en el rostro o en el cuello. No la pruebes en la muñeca ni en el antebrazo, ya que tu tono ideal está en el rostro. El tono de tu base ideal es el que coincide perfectamente con tu tono de piel. Este es el que vamos a seleccionar. Utilizando una brocha kabuki de acabado plano o redondeado, aplicamos base en todo el rostro, cuidando de no arrastrar la brocha porque esto podría ocasionar una baja cobertura de la piel. Aplica cuidadosamente en todas las áreas del rostro para obtener un tono uniforme. Esta zona también la debemos difuminar con la ayuda de una brocha kabuki para evitar que el exceso de producto quede en las líneas del contorno de ojos. En el párpado móvil debemos aplicar poca cantidad para evitar exceso de producto. Difuminamos para extender la base en todo el párpado y no dejar espacio sin producto. También debes extender la base hasta el cuello con el mismo exceso de producto para unificar el tono de la piel. Aplica un corrector que sea dos tonos más claro que tu tono de piel en la zona de las ojeras para iluminar. Utilizando una lengua de gato vamos a distribuir suficiente producto en toda el área. Debes iluminar la frente y el mentón también para definir aún más dos facciones. Difuminamos el producto de forma tal que obtengamos un acabado uniforme y no queden líneas en la piel. Y este es el resultado de la base y la iluminación con corrector.